¡Beautiful! ¡Delicioso! ¡Buff! ¡Tribuff! Son las opiniones de quienes han probado por primera vez la horchata. Para quienes ya la conocen, esta bebida típica valenciana es... Para mí la mejor bebida del mundo. ¡Decidísima! Hoy es el día de la horchata y se ha celebrado de la mejor forma, con el reparto de 1.500 litros en la Plaza de la Virgen de Valencia. Los extranjeros nos preguntan si lleva leche y si lleva alcohol. Pues no. La chufa es el principal ingrediente de esta refrescante y nutritiva bebida. Su elaboración comienza con el lavado del tubérculo, que posteriormente se tritura, se prensa y se le añade azúcar. Con este sencillo proceso que se ha transmitido de padres a hijos, se obtiene el dulce refresco de origen legendario. La leyenda cuenta que cuando el rey don Jaime llegó a Valencia, le ofrecieron un líquido blanco y le dijeron que era leche de chufas. Y cuando él lo probó, dijo, esto es oro, horchata. De ahí viene el nombre, horchata. En el año 59 empezaron a trabajar con la horchata. Y después una hermana de mi madre. Después a continuación entró mi hermana. Ahora ya estamos toda la familia en volcán aquí dentro. Nadie se ha resistido hoy a tomar un vaso de horchata de la denominación de origen Chufa de Valencia. Ha servido incluso para brindar y pedir un deseo.